Muy buenos días mis queridos alumnos, hoy vamos a empezar ya un nuevo día dando gracias a Dios por este día que nos ha regalado, gracias por todas sus bendiciones que nos da día a día, gracias por la salud, también pidamos por las personas que están enfermas en hospitales, que están enfermas en clínicas, también que están enfermas en casita, pues no, entonces pidamos por la salud de ellos. Bueno, también vamos a escuchar ahorita a la compañera, Sofía Cova, en la cual nos tiene preparado la oración del día, entonces nos ponemos en posición de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Permiso que voy a hacer la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, agradecer tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día y perdona nuestras fuerzas como también perdonamos a que la ofende. Bueno, sigamos ahora en el área de matemáticas, en la cual nosotros vamos a ver como tema el día de hoy la recta numérica, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esta recta numérica? ¿Qué es la recta numérica? La recta numérica es una línea recta, ¿no? Con puntos separados, ¿no? En la cual podemos graficar números, ¿sí? Podemos graficar números y a su vez nos sirve como este material para realizar adiciones y sustracciones, ¿no? Entonces, yo aquí les traigo un pequeño concepto de lo que es la recta numérica, ¿no? Entonces, observe usted, le pongo en este lado. ¿Por qué le pongo en este lado? Porque de aquí voy a presentar la actividad, ¿no? Verás, dice, es una línea recta con puntos separados por una distancia donde podemos, ¿sí? Graficar los números. Como usted puede observar aquí, aquí tenemos la recta numérica, ¿no? Que empieza desde el número cero y no tiene fin, pues, ¿no? Entonces, aquí se ha podido graficar hasta el número 20. Pero en sí, si hubiera más espacio, se puede graficar un sinnúmero de números, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿no? Vamos a ver lo que corresponde a las adiciones o sumas, ¿no? De lo que es la semirrecta. Pues, ¿no? Entonces, este es el tema en sí, ¿no? Simplemente quería que usted teniera una noción de qué es lo que es el concepto, ¿no? De lo que es la recta numérica. Pues, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Una actividad, ¿no? Obsévenla. ¿No? Tenemos aquí en la cual, en la cual yo tengo graficada una suma, ¿sí? Se puede dar cuenta, tenemos 15 más 6, ¿no? Y también observe que siempre la recta numérica empieza con el número 0, ¿no? Y podríamos decir que según los números que empiecen, podríamos empezar la recta numérica porque en sí, si nos pusiéramos a cortar desde el 0 hasta llegar al 60, ¡Uf! Me da bastante, pues, ¿no? Entonces, yo he comenzado según la recta numérica como me indique la suma. Pues, ¿no? En este caso, yo la primera suma yo tengo 15, ¿no? Más 6, ¿no? En este caso, yo tengo aquí que para realizar la suma, Entonces, vamos a avanzar o dar brincos hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Vamos a ir avanzando por la parte de acá arriba, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si dice que es 15 más 6. Entonces, voy a saltar primeramente del 0 al 15. Observe. Del 0 al 15. ¿Ya? Y he avanzado, pues, ¿no? Luego dice más 6. Ahí es donde yo recién voy a contar los espacios que van, ¿no? Entonces, serían más 6. Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A qué número he llegado? Al número 21. Llegué al número 21. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que 15 más 6 nos da como resultado 21. Ese es el resultado, 21. Vuelta también lo podremos graficar, ¿no? Como ya tenemos lo que es el resultado, podríamos hacer de esta manera. Observen, ¿no? No dejé el espacio aquí. Me olvidé, ¿sí? Entonces, lo puede hacer usted. Entonces, yo igual aquí arribita voy a hacer decena, unidad, ¿sí? Vamos a ver, es una suma. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto es? 15. Vamos a ubicar el número 15. 5, que es la unidad, y una decena, ¿no? Más 6. 6 es una unidad. Por lo tanto, va debajo de la unidad. ¿Cuánto era el resultado? 21. 21. Entonces, aquí está el resultado, 21. ¿Ya? Listo. He realizado la primera suma en la recta numérica, pues, ¿no? Vamos a ver la segunda. Dice 60 más 8. Yo he cogido, ¿no? Y he avanzado hasta el 60. El 60, he empezado a realizar los otros números, pues, ¿no? Entonces, voy a saltar, ¿no? Siempre empiezo desde el 0, hasta el número de 60, que está aquí, ¿no? ¿Y cuántos avanzo? ¿Cuántos espacios tendré que avanzar? 8. Tengo que avanzar 8 espacios. Por lo tanto, voy a contar, pues, ¿no? Tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He avanzado hasta el número, 68. Entonces, quiere decir que este es el resultado. Por lo tanto, 60 más 8 nos da resultado como 68. Ya, voy a graficarlo acá verticalmente. Entonces, escribo, ya, decena, unidad, ¿no? Y hago lo que es la suma, pues, ¿no? Entonces, yo pongo, ¿no? 60, 6 decenas, 0 unidades, ¿no? Más 8 unidades, que nos da como resultado, ¿qué número es? 68. 68, ¿ya? 68. Listo. Vamos ahora a realizar la tercera. Tenemos 40 más 6. Y empiezo, ¿no? A saltar, ¿no? Desde el 0. Empezamos, ¿no? Y este es el número que nos indica cuánto espacio vamos a seguir avanzando. He avanzado 40. ¿Más cuánto? Más 6. ¿No? Entonces, cuento 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que he llegado a 46. Entonces, lo voy a saltar del 40 más 6, que nos da como resultado 46. ¿Listo? Voy a graficarlo, ¿sí? Voy a graficarlo, ¿sí? Voy a graficarlo, este, donde corresponde, ¿no? Bueno, decenas, unidad, más, listo. Voy a escribir 40 más 6 unidades. ¿Cuánto, ¿cuánto nos dio como resultado? ¿Cuánto nos dio como resultado? 46.